Música Maíz y remolacha cocida son los productos que produce desde la tierra hasta su envasado la empresa El Campo. Con más de 600 hectáreas de cultivos en total y más de 40 millones de envases al año, en plena campaña de recogida de remolacha, en la línea de producción de esta hortaliza se trabaja a pleno rendimiento. Cada día de trabajo El Campo cuece y envasa aproximadamente 50.000 kilos de remolacha. La producción íntegra de remolacha se hace en España, es producto todo español y en la zona de Castilla y León tenemos en torno a 100 hectáreas de remolacha de mesa. Aquí tenemos remolachas que tienen entre 15 y 16 grados de Briggs, que son elevadísimos, son súper sabrosas. En cambio la remolacha que se trae de zonas más lejanas como Andalucía, pues quizás tiene un poco menos de azúcar. El tema del maíz, trabajamos en Finlandia, en Alemania, Italia. La empresa burgalesa Hiperbaric es referente mundial de tecnologías de altas presiones. Con más de 20 años de experiencia, sus equipos están instalados en más de 50 países de todo el mundo. Su último hito es convertirse en el primer fabricante español de compresores de hidrógeno por altas presiones. El Centro Nacional del Hidrógeno cuenta con el primer compresor de este gas fabricado por Hiperbaric. La movilidad es donde más aplicación entendemos que va a haber de la tecnología de compresión del hidrógeno. Tenemos la parte principal del compresor, que son los multiplicadores, que son los que aplican todo el trabajo al hidrógeno. Nuestra tecnología es que va a permitir que haya hidrógeneras como gasolineras. 1958 fue el año en que comenzó a funcionar Pastas y Hojaldres Uco, tras un viaje para aprender el oficio de la repostería de Raquel, fundadora de la empresa junto con su hermano Ángel. Sus recetas han ido pasando de generación en generación de la familia, conservando los productos por los que siguen siendo conocidos en muchos lugares del país. Sus famosos hojaldres, que se elaboran aquí cada día, se comercializan bajo la marca Socorritos, en honor a la madre de los fundadores de la empresa. Este es el plastón que hemos hecho de mantequilla con harina, y este otro es el que hemos hecho con la yema de huevo, la harina y la sal. Agua con un poco de... Es lo que te iba a decir, que agua solo no es porque tiene colorcillo. Eso no os lo voy a decir. Ah, agua con el secreto. Teníamos un local que había que explotarle de alguna forma, y decía, hay que poner algo. Pues, ¿qué ponemos? Pues al de tal, tal, consultando con unos, con otros, una confitería. Aquí comienza Hecho en Castilla y León. Maíz dulce y remolacha son los cultivos que la empresa El Campo trabaja para que todos nosotros podamos llevarlos hasta nuestras mesas. En cualquiera de los dos casos, el trabajo siempre comienza aquí, en El Campo. Buenos días, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Carolina. Pues bien, pasando un poquito de frío en El Campo, que ya es tiempo de ello. Es lo que toca, ¿verdad? Es lo que toca. Estáis en plena jornada, en plena campaña de recogida, ¿no? Exactamente. Aprovechando el frío que tenemos ahora, que todavía no ha habido grandes heladas, estamos aprovechando para recoger la remolacha en su punto óptimo. Las hojas del cultivo ya están moradas, es lo que indica que ha llegado a su punto de parada. Porque esto no era así antes, ¿no? Durante el verano y demás. No, no, no. Esto estaba todo verde, súper vigoroso. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es? Porque lo vamos a recoger ahora, pero esto lleva meses para atrás de trabajo, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuándo se sembró todo esto? Esto se ha sembrado en junio y más o menos hay unas 700.000, 750.000 plantas por hectárea. Entonces esto durante el verano crece, va haciendo estas bolitas que son las remolachas que veis aquí. La densidad de semilla que metemos está controlada para que no tengamos calibres muy grandes. Es decir, queremos una tamaña... No queréis remolachas excesivamente grandes, ¿no? No, porque lo queremos envasar en lo vacío. El tamaño ideal es esta remolacha que veis aquí. Este sería el tamaño perfecto para lo que vosotros queréis conseguir. Claro. Entonces al colocar las semillas a esa misma distancia conseguimos un calibre muy homogéneo. Las semillas además, por lo que puedo apreciar aquí e imaginar, se colocan de una manera concreta, ¿no? Sí, sí. Aquí se siembran en seis líneas. Se ve aquí perfectamente las seis líneas de siembra y se colocan las semillas de tal manera que a esa distancia para que generen un diámetro controlado. ¿Cuántas hectáreas de cultivo tenéis? Pues en este campo ahora mismo tenemos unas 12 hectáreas. La producción íntegra de remolacha se hace en España. Es producto todo español y en la zona de Castilla y León tenemos en torno a 100 hectáreas de remolacha de mesa. ¿Sois líderes en Europa en esto? Sí, la verdad es que somos una empresa puntera en maíz y remolacha. Intentamos que durante todo el año tengamos producto fresco. Por ello siempre desde julio hasta marzo hacemos producto de aquí y los únicos meses en los que el cliente nos demanda producto fresco son de abril a junio, donde tenemos algunos productores en Andalucía. Como sabéis, aquí en marzo, después de todo el invierno, en el campo no queda nada que esté en buenas condiciones. Javier, me comentabas antes al principio que las hojas ya están moradas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es un cambio hormonal que se da en la remolacha y en verano están siempre verdes, pero ahora cuando llega el frío se da un cambio hormonal en el que la planta decide, digamos, entrar en su parada, porque la remolacha es una planta bianual. Se siembra, hace la remolacha en sus propias hojas y empieza a hacer esta bolita, esta bolita en la remolacha y esto es un reservorio de energía. Una serie de componentes que la planta, cuando llega el invierno, se pone la hoja morada. ¿Cómo que se duerme la planta, por decirlo de alguna manera? Se duerme, sí, sí. El objetivo de la planta es, en un teórico segundo año, utilizar esta energía para echar hojas nuevas y hacer una flor que daría unas semillas. Pues es una planta bianual. Pero vosotros no dejáis que se complete ese proceso, ¿no? Lo recogéis ya el primer año. Nosotros lo recogemos para aprovechar esta energía que en un futuro utilizaría la planta para comernos a nosotros y nutrirnos. Vale, ¿la recogida cómo es? Bueno, pues en primer lugar pasa por aquí una peladora, que lo que hace es quitar esta hoja que veis aquí. Mucha de esta hoja está morada, otra está ya seca, porque ya hemos llegado al punto óptimo de maduración. Entonces aquí vemos las remolachas ya peladas. O sea, quitamos la hoja, pero la remolacha de momento no la tocamos. No la tocamos. Aquí ya quedan peladas. Como veis, no tiene nada de hojas, se ha quedado pelada. Y luego después pasa a una máquina que lo que hace es levantar las remolachas y las deja al aire. Posteriormente, una vez que están ya al aire, pasa la máquina cosechadora y las va recogiendo. Y la temperatura en la que se recoge supongo que es importante, ¿no? Estos fríos ayudan quizás. Claro, esto ayuda, pero que no haga muchísimo frío para que no nos las hiele. Yo cuando vengo al campo llevo una sonda de temperatura. Que es un termómetro, ¿no? Sí, es un termómetro que yo le pincho en el suelo y mira, ahora mismo está a 4,8 grados. ¿Y eso está bien o no? Está bien porque es una temperatura bastante fría que también buscamos evitar gastos energéticos de gasto de cámaras. Entonces, ¿qué hacemos? Para almacenarlo, quieres decir. Exactamente. Entonces, nosotros esto lo sacamos en unas sacas, como tiene una temperatura de 4,8 grados, que es una temperatura bastante fría, lo metemos en una saca que ya de por sí aísla bastante del exterior ante fríos y ante futuras subidas de temperaturas y luego echamos una capita de arena encima de la saca. ¿Arena? Arena, sí, sí. ¿Por qué? Conseguimos varias cosas con una capita de arena por encima. Primero, que la arena, como es porosa, permite la entrada y salida de oxígeno y no hay podredumbres dentro. En segundo lugar, también porque mantiene mucho la humedad. Con este sistema de conservación que hacemos, las vamos alineando todas, con una capita de arena y la temperatura tan fría que tiene, llegamos con remolacha muy fresquita, casi hasta el mes de marzo, cuando ya empezamos con la campaña, digamos, de nuestros productores de Andalucía. ¿Cuántas remolachas recogéis? Pues al año estamos en torno a las 9 millones de kilos. ¿Varía un poco el sabor, quizá, entre lo recogido en Castilla y León o lo recogido en Andalucía, quizá por la tierra o por el clima? Sí, lo cierto es que sí, porque cuando la remolacha está madurando, en Castilla y León la remolacha, cuando ya tiene sus hojas y empieza a hacer la propia remolacha, estamos con temperaturas durante el día de 30, 32 grados, incluso a veces más, y noches bastante frías. Entonces, esto lo que consigue es que los azúcares que sintetizan la propia remolacha sean más elevados y de mejor calidad, cuanto mayor es la temperatura. La madurez de esta remolacha, al final, conseguimos aquí bricks bastante elevados. El bricks es la medida del azúcar que tiene la remolacha y es un parámetro muy importante en la calidad. Entonces, aquí tenemos remolachas que tienen entre 15 y 10 grados de bricks, que son elevadísimos, son súper sabrosas. En cambio, la remolacha que se trae de zonas más lejanas como Andalucía, pues quizás tiene un poco menos de azúcar. Y bueno, los clientes más exigentes sí que lo notan, dicen, esta remolacha sabe un poco menos dulce. Y claro, ya es que la calidad que tenemos aquí en Castilla y León, este cultivo es muy bueno y es un cultivo propicio para nuestra zona. Hablas de azúcar todo el rato ahora haciendo referencia a la remolacha, pero esta remolacha no tiene nada que ver con la remolacha que se utiliza para obtener el azúcar. No, es del mismo género, pero es otra variedad. Entonces, digamos que esta remolacha, la remolacha roja y las densidades no tienen nada que ver, son cultivos totalmente diferentes. Javier, estamos ya en el interior de la fábrica y aquí llega la remolacha, pero ¿de qué manera? ¿Según viene del campo? No, esta ya viene bastante limpia, ya viene calibrada, ha pasado por un proceso de calibración para hacer diferentes tamaños según el tipo de envase. Porque aquí envasamos en tres unidades, en cuatro y en seis. Como el producto viene del campo, obviamente no es un molde y hay que apartar las que vienen con algún defecto, algún golpe o alguna mordedura de algún conejo. Javier, ¿cuánta remolacha pasa por aquí en un día? Pues depende del momento, porque estamos en campaña de maíz, producimos menos remolacha, pero a partir de ahora que hemos terminado la campaña de maíz y comienza la remolacha, pues en un día fácilmente pueden pasar por aquí 50.000 kilos de remolacha. Javier, ¿qué vemos aquí en esta parte? En esta parte estamos viendo el pelado, aquí se hacen dos pelados, esto lo que consiste es en un tornillo sin fin, un gran tornillo sin fin que lo va haciendo avanzar, y es el método de pelado por fricción. Está demostrado que es el método de pelado que menos producto hace perder, tanto en patata, en remolacha, en todos los productos que se pelan. Entonces aquí lo que hay es una especie de rodillos que van girando en dirección contraria y son rugosos, que lo que hacen es pelar la superficie de las remolachas sin generar extensivas pérdidas de peso en la propia gló. O sea, el rozamiento es lo que hace que se pele, ¿no? Exactamente. ¿Y el agua por qué? ¿Los chorros de agua que caen, para qué sirven? El agua sirve para que las peladuras de la remolacha que van saliendo de los rodillos se puedan lavar, porque si no el pelador se atascaría de piel. De aquí pasamos a la siguiente fase, o sea, de la remolacha ya pelada, y pasamos a la fase en la que la remolacha se escalda, se cuece. Se hace un escaldao con vapor, porque si lo cociéramos en agua, al final se extraería mucho del líquido de la propia remolacha, se iría con el propio agua en lo que lo cocemos. Javier, una vez pesadas, las remolachas aparecen en esta parte de la línea, ¿no? Sí. ¿Y qué se hace aquí? Bueno, pues aquí se hace otra revisión visual, aparte limpia las juntas de los paquetes. Claro, porque estos ya son los paquetes, ¿no? Exactamente. Donde lo vamos a envasar. Aquí hace una limpieza, porque luego se va a hacer el vacío sobre ello. Y una vez que ya está envasado el vacío, me imagino que quedará bastante estéril el producto, ¿no? Sí, se han conseguido matar muchas bacterias, pero hay que llevar el producto a un autoclave. Es como una especie de baño maría, como digamos en nuestra casa, que lo que hacen es mantener la temperatura muy alta, y a un producto que se ha hecho el vacío, en el que no puede entrar nada, el punto más desfavorable dentro del producto tiene que llegar a una temperatura crítica, que es la temperatura que nos garantiza que ya se ha llegado a eliminar cualquier tipo de espora y de bacteria dentro del producto. Cuando se hacen los estudios para la esterilización, se mira el punto más desfavorable, que es el punto central del producto. Cuando la temperatura llega a temperatura deseada y se mantiene en determinado periodo de tiempo, ahí podemos decir que se ha hecho una górez de esterilización y que se ha matado de cualquier forma, viva y a las esporas. Javier, ¿cuál es el destino de vuestros productos? Pues mira, trabajamos maíz y remolacha, como bien sabéis. Bueno, pues la remolacha, la mayoría del consumo es en España. Y luego, el tema del maíz, trabajamos en Finlandia, en Alemania, Italia... O sea, el maíz se exporta a diferentes lugares de Europa. Hemos llegado a venderlo a Israel, certificado kosher, para los israelitas. En España se consume más remolacha, yo creo, que maíz, pero la mayoría del maíz se exporta a Europa. Javier, pues muchísimas gracias por este recorrido desde el campo hasta el final del proceso, ya listo, preparado para ser enviado y consumido. Bueno... Nos veremos en el futuro. A vosotros. Que siga todo así de bien, ¿vale? Chao, buen día, Javier. Hiperbaric se ha convertido en este año 2021 en el primer fabricante español de compresores de hidrógeno por altas presiones, referente mundial en su sector, nació en Burgos hace 22 años y actualmente tiene delegaciones en todo el mundo. Hola, buenos días. ¡Perdonad! ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien. Disculpanos. Llegamos a Hiperbaric, abrimos las puertas de esta empresa burgalesa, sois líderes en tecnología de altas presiones a nivel mundial y tenéis tres líneas de negocio bien diferenciadas. ¿Cuáles son estas tres líneas de negocio de Hiperbaric? Pues mira, la tecnología que nos ha situado donde estamos es la tecnología que se conoce en el mundo como HPP, High Pressure Processing, que es una tecnología para tratar alimentos por alta presión. ¿Para qué? ¿Qué queremos conseguir? Para eliminar las bacterias. Eliminamos las bacterias de los alimentos por presión en vez de por temperatura. Es una pasteurización en frío que permite mantener las cualidades organolépticas, el color, el sabor. En el tiempo, la segunda línea de negocio que abrimos es lo que se llama el Hot Isostatic Press, que es alta presión y alta temperatura, igual que en los alimentos, pero caliente. Caliente a mucha temperatura. ¿Para qué? Para consolidar las piezas metálicas o cerámicas, sobre todo de las piezas de fabricación aditiva. Y esto tiene un uso industrial principalmente, ¿no? Sí, lógicamente, esto es una tecnología de aplicación industrial. Estamos hablando de una tecnología en la que alcanzamos 2.000 bares de presión, pero con gas, con argón concretamente. Y subimos ese gas hasta 1.400 grados de temperatura. A esa presión, a esa temperatura, las piezas se compactan, no se funden. Los átomos se difunden y se crea una estructura mucho más compacta, se eliminan los defectos. Y entonces eso es una tecnología muy apropiada para las piezas de fabricación aditiva, la impresión 3D. Andrés, y nos quedaría una tercera línea de negocio que creo que es de la que vamos a hablar principalmente hoy, ¿verdad? Sí, la tercera línea de negocio es el hidrógeno, la compresión del hidrógeno, mejor dicho. Suena futuro esto, ¿eh? Ya es una tecnología presente, ya hemos vendido varios equipos. Fundamentalmente, de lo que estamos hablando es de la movilidad. La movilidad es donde más aplicación entendemos que va a haber de la tecnología de compresión del hidrógeno. Hola, Dani, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Carolina, buenos días. Oye, ¿qué es esto? Os pillo trabajando, pero ¿en qué? ¿Qué es esto? Este es nuestro compresor de hidrógeno. ¿Y cómo funciona? Pues, bueno, tenemos la parte principal del compresor, que son los multiplicadores, que son los que, bueno, aplican todo el trabajo al hidrógeno. ¿Que serían estos de aquí? Sí, cada uno de ellos trabaja en paralelo. O sea, la parte principal de la máquina es, ¿no? Sí, es lo que ejecutan el trabajo de compresión. Entra el hidrógeno, bueno, por la toma de entrada de aquí. Ajá. Dividimos la corriente con las dos válvulas. Es un compresor de dos etapas, en el cual hacemos una primera compresión en este cilindro. Le hacemos pasar al hidrógeno por el intercambiador de calor de aquí, porque cuando la aplicas, bueno, cuando comprimes un gas como este, pues genera bastante temperatura. Y hay que trabajar siempre en un rango seguro. Ajá. Entonces, se sube una primera vez la presión, se reduce su temperatura hasta un nivel, digamos, el inicial aproximadamente, y entramos en la otra parte del compresor. ¿Que sería este? Eso, esa es la... Digamos, salimos del intercambiador de calor y volvemos a entrar en el compresor. ¿Dónde? Le hacemos una segunda compresión y ya sale a la presión adecuada, pero otra vez se ha vuelto a calentar. Esta vez, los dos compresores unen sus corrientes, ¿vale?, a través de este punto y vuelven a pasar por otro intercambiador de calor. ¿Que está ahí abajo? Sí, que hace que no suba, nunca se sirva a más de 40 grados. De esa manera, pues ya está listo para servirse, pues, al sistema de almacenamiento para ir acumulando hidrógeno a presión y luego servirse cada uno en su utilidad. Ya puede ser una hidrogenera para servir vehículos o un sistema de recarga de camiones. Oye, Dani, una pregunta. Viendo todo este sistema, este compresor, se me ocurre una pregunta. ¿De dónde viene ese hidrógeno que vosotros luego comprimís? Tenemos dos opciones. Generalmente ahora en el mercado os sirve en un camión que viene a 200 bares de presión y nosotros lo que hacemos es ir consumiendo, va bajando la presión y nosotros lo subimos a 900 bares. La otra opción es conectarlo directamente a un electrolizador, el cual mediante electricidad separa el agua en oxígeno e hidrógeno y ese hidrógeno entra en este compresor y le hacemos subir otra vez la presión a sistemas de almacenamiento de 300 y en este caso puede subir hasta 500 bares, este modelo. Dani, ¿este grupo compresor es igual que el que acabamos de ver? No, este tiene solo un multiplicador porque este además coge más presión. El otro hemos visto que era de 500 bares, este modelo es de hasta 950. Está más enfocado para situarse en estaciones de recarga de hidrógeno donde se almacena hasta 950 bares y de ahí se sirve a los vehículos particulares. Sois la única empresa española que diseñáis y elaboráis este tipo de grupos compresores, ¿no? Sí, somos la única empresa en España que diseña casi desde la última pieza el multiplicador hasta que fabricamos y montamos el compresor completo. Sin embargo, sí que hay algunas empresas en el mundo que llevan a cabo trabajos como estos, pero son diferentes los compresores vuestros, ¿no? Sí, sobre todo en Alemania y en Estados Unidos, pero nosotros sí que hemos desarrollado una tecnología más eficiente en cuanto a la capacidad de extracción de temperatura, gracias a la cual el hidrógeno nunca supera los 120 grados y también nos requiere, por lo tanto, menos trabajo de compresión. Es un compresor más largo que el resto de lo que se puede encontrar porque optimizamos el caudal. Al ser más largo, cogemos más cantidad de hidrógeno por cada embolada porque hay que tener en cuenta que el hidrógeno es el gas menos denso que los disponibles en la naturaleza y, por lo tanto, para dar una cantidad suficiente en términos de kilos de hidrógeno tenemos que ser capaces de coger cuanto más, mejor. Por otra parte, también somos más eficientes desde el punto de vista hidráulico porque nuestro sistema no tiene depósito de aceite, por lo tanto, el trabajo que aplicamos sobre el aceite también se aprovecha mejor y, además, mantenemos la característica oil-free, que es algo que tienen en común muchos fabricantes de compresores, pero que nos permite asegurar que la calidad del hidrógeno que entra no se vea afectada por nuestro sistema, es decir, que nada del aceite va nunca al servicio del hidrógeno. Hola, Carol, buenos días. Ah, hola. ¿Qué tal, perdonad? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal, Carolina? Bien. Venimos de ver cómo funcionan estos compresores de hidrógeno de altas presiones que aquí diseñáis y fabricáis y ahora yo quería, Carol, que tú nos explicaras cuáles son los usos y aplicaciones de estos compresores, cuáles son. Sí, sí, pues con mucho gusto. Pues el hidrógeno comprimido sirve para transportarlo porque el hidrógeno es un gas que tiene muy poca densidad, que es muy ligero y entonces para poder transportarlo hasta su uso final, su lugar de uso final, lo tenemos que comprimir a presiones muy altas. Las aplicaciones de los compresores nuestros, pues comprimir el gas para poder transportarlo al lugar de uso final y también instalarlos en hidrogeneras, que son como las gasolineras, pero donde en vez del gasoil o de la gasolina se va a dispensar hidrógeno. Porque entonces entiendo que estamos hablando de coches que efectivamente funcionan a base de hidrógeno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Esto ya existe? Esos existen. Hay dos modelos que se venden ya en España, pero es verdad que hay muy pocas hidrogeneras. El interés de nuestra tecnología es que va a permitir que haya hidrogeneras como gasolineras. Está previsto que la primera tanda de hidrogeneras fuera de 150 en toda España. Con esto el hidrógeno luego alimenta una pila de combustible y esta pila de combustible libera electricidad. El coche al final es un coche eléctrico. Carol, y una pregunta, ¿dónde podemos ver situadas ya ubicadas algunas de vuestras máquinas en referencia al hidrógeno? Pues nuestros compresores, el primero que instalamos a finales del 2021 es un compresor que está instalado en el Centro Nacional del Hidrógeno en Puerto Llano, cerca de Ciudad Real. Y este está integrado en una hidrogenera móvil. Y el segundo compresor es un compresor que se ha ido para Palma de Mallorca. Aquí el compresor va a estar en Yoseta, al pie de un huerto solar. Es decir, se genera el hidrógeno verde de forma que no haya ninguna contaminación a partir de la energía de las placas solares. Las placas solares están conectadas o dan energía, electricidad, a una máquina que se llama el electrolizador, que permite separar la molécula de agua en hidrógeno, gas y en oxígeno, que se libera al aire, que no contamina. Y luego el hidrógeno entra desde el electrolizador en nuestro compresor. El compresor comprime bombonas que son botellas grandes, como serían las de gas, pues butano, pero a presiones un poco más altas, hasta 350 bares. Ahí hay tres usos diferentes. Un uso es que el hidrógeno se puede mezclar con el gas natural, verter a la red, como solemos decir en términos un poco más técnicos. La otra posibilidad, bueno, las bombonas también de hidrógeno que comprime nuestro compresor, luego se pueden conectar a una hidrogenera, y en este caso va a servir a repostar. Y luego, si hay otras aplicaciones posibles, quiero decir que se va a poder entregar este hidrógeno para todas las aplicaciones que necesitan hidrógeno. Gracias por ver el video. Andrés, viendo este mapa del mundo podemos hacernos una idea, gracias a las banderitas que tenéis aquí clavadas, ¿dónde está Hiperbaric situado, no? A ver, pues estamos en todo el mundo, tenemos delegaciones en Australia, en Asia, estamos abriendo la delegación ahora en China, hasta ahora estábamos en Singapur, lógicamente en Europa atendemos desde España, y luego en Estados Unidos, en Miami, desde Miami atendemos toda América. Hiperbaric Andrés es una empresa que tiene 20 años, ¿no?, de trayectoria, nacida aquí en Burgos. 22 años, nacimos aquí hace 22 años, de un proyecto de I más D para desarrollar una tecnología nueva, teníamos una inquietud por buscar otra forma de hacer cosas. Andrés, ¿y cuáles son vuestros proyectos de futuro, sobre todo en cuanto a esa tercera línea de negocio, en la que se refiere al hidrógeno? A ver, nosotros estamos muy ilusionados porque el hidrógeno va a representar un papel enorme en el mundo del futuro, y estamos apostando mucho para desarrollar una tecnología fiable, eficiente y muy competitiva, porque nosotros, nuestro trabajo, nuestra ilusión es hacer cosas a nivel global, no somos una empresa, somos una empresa local, pero que tenemos instalaciones en todo el mundo, y queremos competir en todo el mundo. Andrés, pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de Hiperbaric, que siga todo así de bien, que el crecimiento siga esta senda que lleva hasta ahora, y nos veremos en el futuro. Muchas gracias. Que vaya bien. Adiós Andrés, chao. Hasta luego. La historia de Pastas y Hojaldres Uco comenzó en el año 1957, cuando Raquel, una de sus fundadoras, emprendió un viaje a León para aprender el oficio de la repostería. A su vuelta, fundó esta empresa junto con su hermano, contando con el apoyo de sus padres, y en la actualidad, sus dulces llegan a todos los rincones de España y a algunos países, como por ejemplo Rusia. Bueno, Susana, a ver qué tal está la masa, yo creo que ya está bien para tirar, ¿eh? Yo creo que sí, que ya podemos... Hola, buenos días. Hola, buenos días. Perdón, que se interrumpa. Hola, Carolina, ¿qué tal? Muy buenos días, Blanca. Os estoy yo trabajando, ¿verdad? Sí, aquí estamos haciendo una masa de pasta de té, de pasta de mantequilla. ¿Qué lleva? Esto lleva mantequilla, harina y azúcar. Simplemente. Simplemente, un poquito de esencia de vainilla y nada más. Y con esto ahora haremos, como bien, esas pastas de té. Esto es, pasta de té. Sí, ahora la pasamos a la tolva, que es donde corta el corte de alambre. Esto lleva un molde, cada uno lleva su forma. Claro, dependiendo del molde, no que pongamos, sale una pasta con una forma u otra. O sea, por ejemplo, pues es una de trebol, diríamos, de cuatro hojas. Sí. Estas son luego adornadas con huevo y azúcar. ¿Y hace cuántos años hacéis pastas de té? Yo ya ni me acuerdo. Toda la vida. ¿Verdad? Yo lo he conocido siempre, porque, claro, mi padre toda la vida y mi tía igual, y yo lo he conocido siempre. ¿Y la receta no ha ido cambiando con los años? No, nada. ¿No? Todo lo que se hace aquí. No, porque seguimos echando lo mismo. No echamos ni conservantes, ni colorantes, ni nada artificial. Es todo natural y todo proceso, como veis, solo hacemos esto a máquina y luego la adorné y todo es a mano. Y una vez que llenemos este latero que tenemos aquí, que de momento, bueno, pues es aquí a medias, iría al horno. Y una vez que se hace aquí a medias, iría a medias, iría al horno. Estas de la máquina iban al horno, pero previo hay que hacer esto, ¿no? Claro, primero tienes que adornarlas. Ah, hay que adornarlas. Claro, estas van pintadas con huevo y luego van adornadas con azúcar. ¿Esto todo va a todos adornos o van a mano? Estas van con azúcar, luego se tirarán otras que van con almendra. Claro, depende de la pasta, ¿no? Eso es. Hacemos un adorno u otro. ¿Qué son las que más se suele adornar? Con azúcar y con almendra. Y ahora ya sí que sí, después del proceso este de adornado, las llevaríamos al horno. Eso lo hago ya al horno, sí. Ahora ya sí que sí, ¿no? Ahora sí. Ahora ya no hay otro proceso en medio. Ahora ya nada. En medio. Luego se dejan enfriar y luego ya para empaquetar. Y luego, pues ya para directas al consumidor. Aquí seguimos trabajando o haciendo pastas de té, ¿no? Eso es. ¿Qué hacemos ahora? Esto es otra clase de pasta, otra masa distinta. Lleva los mismos ingredientes, mantequilla, harina y azúcar. ¿Y por qué es distinta si lleva los mismos ingredientes? Porque lleva más mantequilla, lleva más mantequilla. Ah, lleva diferentes cantidades, ¿no? Exactamente, diferentes cantidades. Entonces aquí lo único que hacemos es laminarla hasta dejarla a 4 milímetros. O sea, la pasamos por esta máquina varias veces, ¿no? Esto es una laminadora. Esta la pasas a 4 milímetros. Vale. ¿Sabes? Entonces, una vez que ya está pasada a 4 milímetros, la pasamos aquí a la mesa. ¿Sí? Y la pintamos con agua. ¿Con agua? Sí. ¿Por qué? Para que pegue la siguiente... Ah, porque consiste en poner una capa encima de la otra. Eso es. La siguiente capa. Entonces va una capa blanca, diríamos, otra va con cacao, luego otra blanca, otra de cacao y otra blanca. Se acaba con blanca. Ajá, y ese es el tipo de variedad, ¿no? Ese es el tipo de variedad. Se da azúcar y se va la cámara. En la cámara tiene que estar la que se enfría bastante, que estén un poco duras, y luego ya es cortar la zapata o ponerlas en lata hacia el horno. ¡Gracias! 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 Y ahora ya en este momento las pastas de té que hemos estado elaborando van al horno. Eso es, ya están adornadas, ahora ya van al horno a 195 grados, normalmente 17 minutos, 18 más o menos. Y una vez ya esto, pues a enfriar, luego ya se empaquetan y... Y ya listas para comer, ¿verdad? Sí. Dentro de todas las pastas de té diferentes que hacéis, ¿cuántas variedades hay? Las masas son cuatro, y ya te digo, pues por ejemplo en una masa hacemos cuatro pastas, de otra hacemos dos, y de otra hacemos otra. Y esto es diferencia, ¿no?, del resto de empresas que hacen pastas de té, que en los surtidos que encontramos siempre son... Sí, normalmente casi siempre con la misma masa, ¿no? Que sean distintos adornos, suele ser la misma masa. Nosotros hoy hacemos cuatro masas, que es bastante para un surtido. ¡Suscríbete al canal! Blanca, ahora con esta mantequilla damos comienzo a otro proceso diferente, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto vamos a empezar a hacer el hojaldre, diríamos. Masa para el hojaldre, ¿no? Eso es, esto es un plastón que llamamos. ¿Un plastón? Sí, esto solamente lleva mantequilla y harina, no lleva más. ¿Pero esto no es la masa como tal o sí? No, esto es lo que va dentro de la masa, ¿sabes? Esto lleva un proceso de, primero, ella va a hacer, echar mantequilla y harina, luego va a hacer unos plastones que pesan tres kilos y medio, ¿sí? Y les va a meter a la cámara. Eso tiene que enfriar hasta el día siguiente. Y al día siguiente, esa masa es la que se mete dentro de la masa de hojaldre. O sea, entiendo que la masa de hojaldre lleva como dos partes diferentes, ¿no? Exactamente. Lo que es el plastón, que es lo que estamos haciendo ahora. Que es lo que estamos haciendo. Y luego la masa propiamente dicha. Y luego la masa propia, eso es. Ya hemos visto cómo hacíais el plastón y ahora vamos a ver cómo hacéis la masa propiamente, ¿no? Exactamente. Que esto es harina, entiendo. Esto es harina, esto es harina. En primer lugar, entonces, echamos harina. Vamos a echar harina. ¿Sí? Que está todo claro, medido, no se está a ojo, ¿verdad? Esto está todo pesado, sí. ¿Y cuánta harina estamos echando? Pues ahora mismo estamos echando 22 kilos. 22 kilos de harina. De harina, sí. ¿Para preparar cuánta masa de hojaldre? Pues estas vamos a preparar 15 plastones. Pero una cosa, ¿y el plastón no habías llamado a lo anterior? Sí. ¿Se llama igual? Sí. Pero esto no es lo que hemos visto antes, esto es otra cosa diferente. No, esa es la mantequilla y esto es la masa. Vale, ¿y acabas de echar? He echado sal. ¿Sal? Ah, ¿sal? Sí. ¿En una pastelería? En hojaldre no lleva sal. Lo único, el azúcar que lleve azúcar glass o chocolate. Y vamos a mover un poco para que se envuelva la sal con la harina. Sí, para que no se hagan pegotones y unos sepan mucho a sal y otros no sepan a nada. Claro, porque esto del hojaldre es una ciencia al final, ¿no? Y además en cada sitio lo hacéis de una manera diferente. Sí, sí, sí. Además es que este hojaldre, por ejemplo, no tiene nada que ver con el de pastelería. Ajá. Con los pasteles que coméis de hojaldre, de espacios de hojaldre, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque es un hojaldre distinto. El otro, me parece que se hace con vinagre, echan otras cosas distintas. Aunque lleva el proceso el mismo porque lleva mantequilla, harina y azúcar y tal, es distinto. Y el hojaldre es una de las cosas que a vosotros más os diferencian, ¿no? Pues es nuestra especialidad. Sí, la gente nos conoce mucho más por el hojaldre que, por ejemplo, por otras pastas. Aunque ya cada vez nos somos más conocidos, la verdad. Pero el hojaldre es la especialidad, lo que le gusta a la gente, los que viene la gente de fuera para llevarse un regalo y así, pues lo que llevan es el hojaldre normalmente. Aunque la pasta B te gusta mucho también. Oye, ¿y después de estas yemas de huevo? Voy a echar agua. Hay que echar agua. Sí. ¿Y después del agua? A amasarlo. Ajá. Sí, simplemente. ¿Y ahí echamos el agua? Agua con un poco de... Es lo que te iba a decir, que agua solo no es porque tiene colorcillo. Eso no os lo voy a decir. Ah, agua con el secreto. El secreto. Pues nada, habrá que conservar el secreto. Eso. ¿Verdad, Blanca? Para que siga todo así de bien. Oye, cada maestrilla dice que tienes un hirillo, ¿no? Ya decía yo, digo, esto no puede ser agua, ¿eh? Esto tiene allí un ingrediente especial y secreto. Eso es. Pues nada, lo dejamos que se envuelva, ¿no? Entonces esto se envuelve. Oye, qué bien. Qué bien huele. Huele bien el secreto que tiene. Ah, es el secreto lo que huele. Pues huele muy bien. Blanca, aquí unimos de alguna manera las dos masas que hemos visto preparar, ¿no? Eso es. ¿Cuál es cuál? Este es el plastón que hemos hecho de mantequilla con harina. Ajá. Y este otro es el que hemos hecho con la yema de huevo, la harina y la sal. Pero este plastón no lo hemos hecho ahora, este lleva enfriando un día, ¿no? Este normalmente tiene que estar frío para poderlo envolverle y que no se te deshaga. Sí, porque vemos que está duro. Este está duro, sí. Este lleva desde ayer hecho en la cámara y ahora simplemente es envolverle. Tú le tapas. Y este sería el proceso, así se hace el hojaldre, ¿eh? Este es el proceso del hojaldre. Y tú ahora lo que tienes que hacer es mezclarle la mantequilla con el hojaldre. Y luego ya laminarle según las capas que quieras darle. ¿Laminarle qué es pasarlo con esta máquina? Es pasarlo con la laminadora. Ajá. Sí, ahora veis el proceso. En este momento vamos a proceder ya a cortar, ¿no? Vamos a cortar el lazo, o sea, lo que es el hojaldre en, no sé, son 21 milímetros. Ajá. Y ya solamente ellas, las chicas, van a hacer el lazo, que todo se hace a mano. Blanca, en esta masa tan finita que vemos ahora, sin embargo, si lo miráramos con una lupa, veríamos que hay muchas capas, ¿no? Claro. Procedentes de ese laminado que hemos visto anteriormente. Eso es. Vale, y se cortan aquí, veo, ¿no? Con esta especie de rodillos. Va cortándose aquí a lo largo y a lo ancho. Ah, y aquí más adelante con esta especie de guillotina, podríamos decir, ¿no? Es una guillotina, sí, exactamente. A cortar trozos de lazo, o sea, trozos de hojaldre para luego hacer lazo. Exactamente. Aplausos. Gracias. Hablar de pastas y hojaldres suco es hablar de la historia de su vida y de la vida de su hermano, ¿no? Claro, es que eso es el esqueje de lo que es esto hoy. ¿Cómo fue el nacimiento de esta empresa? Teníamos un local que había que explotarle de alguna forma y dice, hay que poner algo. Pues, ¿qué ponemos? Pues, tal, 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 consultando con unos con otros, hubo una confitería. Esto fue en el año 57. ¿En el año 57? Cuando lo hablamos. Y en el 57 me fui a León a aprender. Claro, porque para montar todo esto y que haya tenido tanto éxito, hubo que aprender, ¿verdad? A hacer estas pastas de té tan buenísimas y todo el manejo del hojaldre. Allí, allí me enseñaron. En León. Tuve la suerte de que, bueno, pues fueron unas personas muy amables, porque si es otro no me enseña. Fui con 100 pesetas a León y ya me gasté 9 pesetas en un delantal o dos. Usted y su hermano fueron los fundadores de esta empresa. Claro. Pero ahora, generación tras generación, esto continúa. Ahora están sus nietos, incluso, no al frente. Yo tengo la maleta repleta de cosas buenas. Raquel, el producto más conocido que aquí se elabora son los socorritos, ¿no? Sí, sí. Que son hojaldres. Los famosos, donde quiera que vayan. ¿Y por qué socorritos? ¿De dónde viene ese nombre? Pues mira, te voy a explicar un poco. ¿Qué están, verdad? Sí, es esta caja. Y esta era mi madre. ¿Socorro? Socorro. Ajá. Que estábamos pensando cómo ponerles y mi padre siempre tenía en cuenta a mi madre. ¿Cuál es de todo lo que aquí elaboran su favorito? ¿Lo que más le gusta comer? Pues mira, el mejor, desde luego, es el hojaldre. Raquel, una cosa. Yo normalmente despido cada una de nuestras visitas a las empresas despidiéndome sin más. Pero yo en esta ocasión quiero hacerlo de una manera especial. Y me voy a despedir, pero no me voy a ir. Me voy a quedar con usted un rato para probar esos socorritos. ¿Le parece? Mira, ya me parece que ya han traído. Están ahí preparados, ¿verdad? No, os vais a llevar. Pues solo faltaba. Pues eso lo agradezco. Antes de llevarnoslo, vamos a probarnos. ¿Le parece? Muchas gracias por todo, Raquel. Pues ya está, ya está. Gracias a vosotros. Como no, gracias a vosotros de verdad. Que vaya todo muy bien y que se acuerden un poco de las pequeñas cosas de las que vivimos. Claro que sí, pues con ese mensaje vámonos a probar un socorrito. Porque no todas somos artistas para cantar y salir y eso. Así que nada, a probar un socorrito. Venga. Gracias.